hola mis amores bendecido día para todo como están todos cuenten todo acá tenemos señores vamos a hacer un bollo con salami ok ustedes saben los muchachos no está en la casa ya se fue de usted se fue para la escuela casi mente no estoy en la cocina ahora bien tenemos nuestra agua vamos a hacer un bollo con salami guisado qué es lo que tenemos aquí vamos a echarle sal con chorrito de aceite ok mis amores y luego vamos a comenzar con el proceso de la masa o que siga viendo mis amores vamos a traerla en la lina y voy a mostrar cómo yo haga un bollo con salami guisado ok mis amores bellos cuenten todo mis amores vamos a proceder a preparar la masa ok mira nuestra lina esa es mantequilla vamos a proceder a echar todo ok con mis manos limpios vamos a echar el agua verdad que sí y luego yo voy a empezar a amasar luego voy a mostrar cómo quedó nuestra masa siga bien mira cómo va mis amores vamos a ponerlo en su punto ok ya está hirviendo el agua vea no se dé a echar el boy vea como lo hago así no muy grande no muy firme vamos a proceder a echar este primer cual tengo que mi amor mira de ese tamaño gloria a dios dios es grande ningún demonio podrá con los hijos de dios ya yo termine mis amores vamos a tapar para que seguir hirviendo para que está en el punto que yo no quería y ahora mismo vamos a proceder a preparar los vegetales ok mis amores vamos a mostrar cómo va el bollo señores mira cómo va mira qué lindo ahora bien vamos a proceder a aplicar estos vegetales verdad que vamos a proceder a picar todos estos vegetales verdad que sí esa es tomate cebolla y ahí son y nuestro salami ya yo termine pica los vegetales eso vas a un solo lugar yo tuve que ligarlo pero no hace nada ok vamos a mi amiga Lucía mi amor bendiciones para ti mi corazón te mando fuente abrazo donde quiera que se encuentre darle mucho cariño al vídeo señores ahora bien vamos a picar salami ok mira cómo va chocó 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 ahora vamos a proceder a poner caldero a calentar para sofreír todo esto junto ok siga bien vamos a dejar que se le calenta el caldero ok y luego vamos a echar un chorrito de aceite ustedes saben cada uno cocina diferente siempre ha dicho eso en los vídeos que comenta dale like y comparte también ok mis amores déjame saber dónde usted está viendo en nuestros recetas para luego le mando un saludo especial ok mis amores vamos a eso es la que se calienta vamos a echar un chorrito de aceite para que se sufríe todo eso el salami y los vegetales vamos a echar el salami a sofreír primero vamos a dejar que se sufríe y luego vamos a echar lo que vamos a echar ok ya se sofrío nuestro salami ahora vamos a proceder a echarle los vegetales para que se sofría junto vamos a proceder a echarle el sofrito salsa licuado hecho por mi casa si quiere la receta comenta ok mis amores ya está nuestro bollo ahora que voy a hacer vamos a apagar el fuego ahora vamos a seguir el proceso de nuestro guiso vamos a echar salsa ok para dar el color vamos a echar sobrita no te preocupes no te vas a dar ok mira como va vamos a echarle un chinchón de casa en completo y un chorrito de agua usted sabe un chinchón esa hornilla de la etufa me da un pique está más lento que una tortuga eso me quilla señor ya es todo vamos a servirnos juntos a ver blu mmm deliciosa ya listo vamos a servirnos juntos recuerde que comparte el video señores dale like comenta ok vamos a servirnos vamos allá vamos allá de esas veces que sirve así wow que rico yo no aguanto por probarlo que rico eh mira que chulería oh my gosh con una salsita arriba así oh my gosh es todo espero que le guste dale mucho cariño al video mis amores muchísimo cariño mis amores es todo mis amores bendiciones y buen provecho ok bye bye